Gracias, de Kiri TV, muchas gracias Eso, la salsa suena el perroche Regalan un retorno, por favor Para el príncipe En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Como yo corté mi sala Y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Otra mano me ofreció el puto anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De bebé De bebé De bebé Déjame encender la luz No quiero nada No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreceré Para que yo aquí me quedé Para que yo aquí me quedé Pero sin amarte ya De bebé 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 El hombre ¿Como dice? Por la invitación Peso de amor Peso de amor Peso de amor Y quede en tus brazos Oye mi sentimiento mi amor Y lo tengo que ser Quedo Preso en tu jaula ¿Qué qué? Beso de amor Beso de amor Por dentro aqué de ti tu corazón Y lo tengo que hacer Preso en tu bandera Déjame volar Preso de amor Déjame volar a los brazos de otra mujer Que si me valorará ¡Vaya! ¡Déjame ir, mamita! ¡Adolfo Olivares! ¡Te lo dice! ¡Ja! ¡Ya ve! ¡Va! Mejor lo que se quedó Dímelo Preso de amor Me quedé preso en tus brazos Y de amor el corazón se murió Mejor lo que se quedó Dímelo otra vez Preso de amor Déjame libre para volar Hacia la eternidad ¡Eva! ¡Preso! ¡Muchas gracias!